El diccionario de la Real Academia Española dice que el docente es una persona que enseña. Para el director del colegio Sierra Bermeja, el docente expresa, transmite y propone una manera de ser en el mundo. Tras 28 años al frente del colegio, Pepe López, como todos le conocen, afirma con seguridad que la enseñanza no se limita a corregir, explicar y calificar. Hay que preparar a los niños para la vida. Los valores fundamentales que enseñamos aquí, y un niño aquí desde que llega, puede decir, por favor, gracias, y señorita, y usted. Eso no es decir que somos superiores a nadie. Eso es decir, vamos a poner un poco, porque el niño luego en la vida se va a encontrar eso. Valores nada más. Y si no educamos valores, más lo van a pasar. La publicidad de este colegio tiene por suerte una buena proyección, es un equipo docente y laboral muy bueno. Y siempre hemos dicho que lo mejor es trabajar, 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 y que el público vea, y los padres sobre todo veáis, cómo se desarrolla el trabajo en este colegio. Está viviendo con perplejidad este momento de su vida. Como él, son muchos los que no entienden que alguien se cuestione las enseñanzas que el colegio Sierra Bermeja propone, y con el que se han criado muchos jóvenes y también adultos, de Estepona. Pues el directo es el que lleva al colegio. Para mi punto de vista lo lleva muy bien, muy correcto. Tenemos un comedor excepcional, unas extraescolares excepcionales, y son muy correctos. No entiendo, no tiene ni pie ni cabeza esto. Yo estoy súper contenta, vamos, no tengo nada que... Ha sido un centro pionero y su aperturismo ha contado siempre con el apoyo de la comunidad educativa. La uniformidad, la aplicación de las nuevas tecnologías, las celebraciones con la implicación de los progenitores, los alumnos y el profesorado. También el amplio calendario de actividades extraescolares y el facilitar la conciliación del trabajo y la familia, lo han convertido en uno de los colegios más demandados de la ciudad. La gente quiere en el Sierra Bermeja, pero es digno de... los padres tienen esa libertad. Los padres de la Bermeja sabemos ya los años que llevamos, y aquí está el colegio. Es decir, el colegio está, tú entras aquí y ves, parece que está nuevo, y aquí está el colegio para 28 años. Y además este colegio siempre ha sido muy innovador, muy vanguardista, ha estado siempre... Antes que llegaran los desayunos en la aula matinal, no teníamos desayunos en la aula matinal. Antes que llegaran montones de cosas que tenemos aquí, no tenemos la actividad aquí. Antes que empezaran a hablar de, es que es bueno poner natación, nosotros llevamos natación. Es decir, que en ese tema estamos bastante... porque si te quedas quieto, un colegio no puede ser realmente innovador. Dar la clase, eso es lo fácil. Dentro de difícil, es lo fácil, cumplí, cumplí. Pero aquí este colegio tiene mucha vida. A día de hoy el colegio Sierra Bermeja de Estepona es de los pocos al que la comida precocinada no ha llegado para alimentar a los alumnos. Mantener la cocina en el centro ha sido una lucha de su director apoyado por las familias y hasta ahora lo ha conseguido. Un menú completo garantiza la correcta alimentación y el mantenimiento de la dieta mediterránea. Lucha por eso. Siempre que ha escuchado algo ha ido en contra de un cambio porque no se puede dibujar, por mucho que quieran, habla de catering o habla de comida natural. Podrá interesar, no a los niños ni a la familia, pero nunca cambiar. Un colegio de estos con la calidad de comida que da, con la cantidad de servicios que presta. Pero de ello, ahí están los niños, los padres, no tengo que decirlo. Y ahí están los menús que se mandan mensualmente. Que son menús que no pueden ponerlo. Hay preguntas que hacen que no saben cómo contestarla. ¿Cómo mantener este colegio con esa calidad? Ni la comunidad educativa, con su director al frente, ni las familias de los más de 800 alumnos del centro, están dispuestos a permitir que toda una vida dedicada a la enseñanza de varias generaciones de esteponeros quede empañada por una denuncia que ha puesto en tela de juicio el trabajo que se desarrolla en este centro. En principio no pensaba hacer nada. Es decir, bueno, pues, se acabó. Pero después he pensado que no. Yo no por mí, sino por todos los que me dicen que no puede ser esta es la forma final. Que hay que ir para adelante y ya está.